Crossover está muy caliente, compay. Ahora, Brian D. acaba de asegurar $1,750 dólares. Señores, esta es la gran final de Blink Battleground WorldWire. Gracias a Popular, Seconza, Red Bull. No, los muchachos tirando niveles. Del lado del loser, Brian D. Del lado del winner, Crossover. Estaba fuerte hacia adelante, cuidado. La chiquita. Cuidado ahí con la media. Tirándose muchísimo los dos jugadores de alto nivel, dominicanos. A ver quién pasa a la Copa. Sonic Pool, otro más. ¿Quién será el tercer dominicano en ir a la Copa? Sonic Pool. Lo está gastando poco a poco Brian D. Es siendo muy buen en plan ahora mismo. No ha podido entrar, Crossover. Tres Luz. Busca el overhead, no encuentra a nadie. Buena defensa y paciencia de Crossover, aunque tiene las desventajas de vida. Caduque. Cuidadito el salto. No, no llega a conectar. Un bloqueo de Brian D. A ver, excelente el castigo con el flash. Quinta la barredora de Cain. Batada fuerte hacia adelante. Oh, no castigó esa batada fuerte. Desfiere. Conversión de combo. Y la presión en la esquina para Brian D. Lo abren con el overhead. No confirma Crossover. Wow, conversión con el level 2. Pila de patada, manito. ¿Cuáles son las opciones? El throw luego del puño al aire. Y la primera ronda para Crossover. Bueno, Crossover está jugando con Ken, que parece que soy yo que estoy jugando. ¿Qué nivel tiene Crossover? Dios mío. Nivel sorprendente. Bueno, aquí está de una vez Brian D. Le pegaron el jarro de agua, compadre. Vamos para la esquina con pie en las locas ahora. A la overhead se cubre esta vez. Brian D en una situación súper adversa en esa esquina. Logra salirse después del drive rush. No avanza, no hubo conversión. Creo que hubiese podido combiar ahí como chiquito. En counter-hide esa patada. Crossover buscando darle a distancia. Me encanta la distancia a la que juega Crossover, la Kyle. Fíjense, él se mantiene como a dos cuerpos. A una distancia que el Kyle tiene que pensarlo para atacar. Bueno, con puño fuerte. Cuidado ahí en la esquina. Crossover, Dios mío. Chiquita Dragon. ¡Qué reacción! ¡Crossover! ¡Álvaro! ¡Qué reacción! Ahí faltaba un saco de golpes, mi hermano. ¡Bárbaro, Dante Linn! Crossover, pica alante del lado del Widen en esta gran final. 1-0 por encima de Brian D. Tirando ni... Todos los muñecos de Ken están aquí. Crossover, la tensión. Vamos allá. Todos los muñecos de Ken. Álvaro, ya no hay perfis ahí. Ok, le da esa patada fuerte. Utilizando los perfect, esos proyectiles a distancia. Tranquilo. Brian D ahora más activo que nunca con los proyectiles. Crossover, tranquilo. Como quien dice, está bien. Tirando los proyectiles que tú quieras. Que yo me voy a acercar poco a poco. Tranquilito. Yo te hago un jumping ahora. Tú tranquilo. Sigue, sigue. Sigue tirando proyectiles. Tú tranquilo. Tira proyectiles. Me toca a mí ahora. Ok. Perfect party. Perfect party. Pero Crossover con los perfect parries. Al día. Increíble. Buena patada chiquito confirmada hacia Shoryuken. Es una cosa que nada más hacemos la gente que somos duro con Ken. Buen parry. La patada mediana que llega un poquito más lejos de lo normal. Buen el trayón. Side switch. Me encantó eso. Porque Crossover se le está gastando la barra del overdrive. Así que. Es buena oportunidad aquí de Brian D. Montar una ofensiva buena. Crossover con la pata voladora. A Jim Rai le devuelve. Claro que sí. A esa Jim Rai se le devuelve siempre. Porque queda menos cinco. A eso se le devuelve a mi gente. No dejen que queme esta presión con eso. Uff. Míralo ahí. El OD. El Dragon. Tranquilo. Echa para allá. Get off me. Y Brian D. Bien tranquilo. Como que en D se brinca. Que te estoy acechando. Y Crossover intentando acorralarlo. Chin a chin. Poco a poco. Parece un tiburón. Acorralando a su presa. Tranquilo. El Hadouken. La Jim Rai. De nuevo se le devuelve a Jim Rai. Claro que sí. Ahí está. Está al día con los castigos. Brian D. A Crossover. Y consigue un round súper importante ahí. Bueno. Excelente ronda para Brian D. Para tomar un respiro. Y ver si puede empatar esto. Una a una. Vamos a ver. Brian D. Un guile tremendo. Que lo hemos visto confirmando unos combos increíbles. Aún está vivo. En esta gran final contra Crossover. Pero Crossover entra. Por la media de Kane. Crouching mid-kick. La mejor patada media bajada del juego. Conversión con level 3. No hace mucho daño eso. Pero igualmente le da la ventaja de vida a Crossover. Puño fuerte. Tres rush. Tres rush. Con Cietro. Cuidado que vienen los loops. Otro más. No. Perfect. La fuerte está adelante. La media bajada. Me echó para atrás. Quedó bien. Chiquita fuerte para atrás. Chiquita inmediatamente. Te lo dije Dantelín. Te lo dije Dantelín. Que ese le ha jugado. Lo va a quemar. Sí señores. Crossover. Y te lo dije Dantelín. Él te tira la fuerte para adelante. E inmediatamente está presionando Chiquita. Por si tú vas a meter manito. Y te pega esa chiquita. A esa distancia. Ahí es full combo. Bueno. Crossover lo queme. Consigue un mooflado muy bueno. A punto de poner esto 2 a 0. Recuerden que Crossover está en el winner. Por lo que necesitaría aquí Brian D. Ganarle un set para empatar. Oh. Quiere montarlo en el avión. Sí lo encontró. Le di un asiento premium. No. Le di un asiento. Lo que tú estás cómodo ahí. En la puerta de salida le di un asiento ahí. Álvaro. Vamos a ver que tiene aquí Crossover. A ver si logra cerrar este round y ponerlo 2 a 0. O si Tigers Randy lo empata. Bueno. No me salte manito. Que tengo eso al día. El overhead. Crossover dice que nos echa para allá. Churiken en overdrive. Crossover buscando avanzar chin a chin. Pegan ese Sonic Boom perfecto. Crossover a zapatico a zapatico para adelante. Tranquilito. Si logra abrir la puerta y entrar en su corazón. Va a haber problema aquí. Ay. Va tan fuerte. Uh. Cuidado Crossover. Como un tiburón tranquilito. Sigilosas echándolo. Como que vengan acá. Poco a poco lo van a quemar. Cuidado. Si Crossover consigue un jumping hay problema. Melmar. O si consigue abrirlo. Crossover súper paciente. En el reloj solamente 27 segundos. Cuidado. 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 Otra vez. O no termino de confirmar. Toma tu trobo manito ahí. Acuérdate. Oh my God. Yo. Bro. Dantelín. Dantelín. ¿Qué fue? Se ganó el muñeco allá. Ahí está el pel. Ahí está. Qué vaina compadre. Yo empujando para que no. Está bueno que me pase. Está ofreciendo un muñeco y vaina. Bueno. Un muñeco valorado en 2.000 dólares. Pero cualquier vena yo ya lo vendo. Que me dé la mitad. Me dé mil nada más. Bueno. Vamos a ver señores. Con la ventaja de vida Crossover. La presión en la esquina. Dantelín. Cuidado. 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 Que brandita vivo todavía. Esto está una a una. Aunque no cogemos eso. Dice perfecto. Uh. Para todo fuerte. Guau. Qué buena fue esa conversión ahí. Qué lindo juega Crossover con Ken. Con los combos óptimos al día. La presión en la esquina. Está quemado. Otro entra John. Y ahí yo creo que no lo sabe. El instrumento del dominio. Mi hermanito. Derretido de queso. Con esa patada. Jim Wright kick. En versión. Patada chiquita para adelante. Muy buena por parte de Crossover. Dos a una. A punto de acabar C. Esto. A una más Crossover. De clasificar a la Capcom Cup nuevamente. Para agregar más historia a su CD. A su currículum ahí. El tigre ya clasificó una vez al Capcom Cup. Y aquí está a punto de ganar ese par de miles de dólares bacano. Y de clasificar a la Copa. Ahí está. 34 años. Crossover. Akuma. Con Akuma en las 5 era el jugador. En esta. Sí. En esta el teperando Akuma. De que salga lo que usá. Pero el Capcom Pro Tour regional final del 2018. Ahí está el mayor logro de Crossover. Y está a punto ahora también de clasificar a la Capcom Pro Tour. De este 2023-2024. Juega con su control de Play 5. Un sueño hecho realidad. Podría representar a mi país. Eso es lo que le gusta al muchacho. Es representar nuestra bandera tricolor. En cualquier escena de los Fighting Games. Crossover. Daniel Manzar. Tiene todo el nivel para hacerlo. Vamos a ver cómo sigue la pelea. 2 a 1 ante el INGES. Así es. De una vez lo abre con esa patadita mediana y para la Equina. Wow. Overheading. Mitty. Para la conversión de combo. 8 hits. Le ha quitado más o menos la mitad de la vida. Y Crossover. Haciendo un speed run, señores. Muy bueno el combo. El Equina no. Pero otro Perfe no. Porque no hay más muñeco. No hay más muñeco. ¡No! ¡Mi madre! ¡Qué gracia! ¡Oh! La cabra. Dando clase aquí. De cómo se va a hacer. Tournament point para Crossover. Consigue otro aquí. Ryan D. Perfect. Otro más. Sonic Poon. Perfect. Hadouken aquí más ropa. Viene full combo. La Taxu para llevarlo a la esquina. Los Daces adelante. Cuidado. Let's get it. ¡Oh! Puyo fuerte. Conversión. Gastado. Pero con toda la presión por encima. Los Tron Loops. El número 2. Cuidado. Está buscando el número 3. No, la presión. Se está llenando las barras de drive. Cuidado. Se llenaron el Hadouken. Lo va a terminar aquí el campeón. ¿Quién será el campeón? Está cerca Crossover. Señores Crossover. Se corona campeón de este World War. De este Blink Battleground. Y clasifica a la Capcom Cup.